El principal factor que determina el riesgo de una póliza de auto es el perfil del conductor y su historial de siniestros. Por ello, la elección de la persona que se pone al volante de los camiones, furgonetas y coches de una empresa es muy importante para la aseguradora. Solo las personas autorizadas para conducir los vehículos asegurados entrarán en sus coberturas hasta los límites que se establecen en las condiciones del seguro de flotas. Un tipo de póliza, por cierto, cuya principal característica es que unifica las coberturas de todos los vehículos en un solo contrato. La aseguradora tiene la posibilidad de especificar en la póliza los requisitos mínimos que debe cumplir el conductor elegido para que el seguro se haga cargo de su cobertura. Por ejemplo, ser trabajador de una empresa concreta. Las que se dedican al transporte de mercancías o a la distribución suelen incluir como conductores a todos los empleados que van a utilizar sus vehículos en el día a día, es decir, transportistas, repartidores o conductores propiamente dichos. En este sentido, la aseguradora puede pedir cierta información de cada una de estas personas, como su edad o la antigüedad del carnet de conducir, con el fin de evaluar la parte de los riesgos cubiertos y determinar el precio de la prima. Otra forma de determinar la cobertura de los conductores de la flota es garantizar la protección a todos los usuarios que utilicen los vehículos comerciales de la empresa que contrata el seguro, independientemente de si son empleados o no. Se suelen fijar condiciones básicas imprescindibles, como tener el carnet de conducir en vigor. De esta forma se amplía la protección no solo a los trabajadores del negocio, sino también a sus clientes.